Vamos a hablar de varios componentes. El primero de ellos, el alumbrado navideño en el espacio público, en plazas, avenidas, calles, carreras, edificios, iglesias. El segundo de ellos es una programación cultural que tenemos a través de la Secretaría de Cultura de Pereira. Una actividad que será reiterativa y simultánea en varias plazas públicas de la ciudad de Pereira. El tercero de ellos, un proceso de emprendimiento, un proceso de emprendimiento de productos hechos en Pereira. Hecho en Pereira lo compro, acompañado de la Secretaría de Competitividad, con cientos de iniciativas, programación y actividades empresariales para propios y visitantes. Y por supuesto, el último componente, un componente de seguridad y movilidad, siendo también muy importante como los anteriores. Vamos a iluminar plazas y parques públicos como la Plaza de Bolívar, por supuesto, el Parque del Lago Ibride de Pereira, el Parque de la Libertad, el Parque de la Paz, la Plaza Cívica Ciudad Victoria, el Parque Guadalupe Zapata. El viaducto, como tradicionalmente va a tener su alumbrado institucional o preferencial, tal vez el que mayor compromiso y presencia de afluencia de público ha tenido históricamente en la ciudad de Pereira. Y en esta ocasión no podría hacer la sección y acompañarlo con la iluminación. Agradecemos a Envías por facilitarnos la posibilidad de hacerlo. Esta infraestructura no es del gobierno de Pereira ni del gobierno de Dos Quebradas. Es una infraestructura vial de Envías del gobierno nacional y para poderlo hacer y para poderlo llevar a cabo hemos obtenido la autorización de Envías para tal efecto. Es muy importante hacer énfasis que para garantizar la ejecución de este importante proyecto ha sido necesario recurrir a la materia prima que se encuentra disponible en el mercado en la actualidad. Por asuntos ajenos a nuestra voluntad, hay escasez de materia prima en todos los sectores de la economía, en el sector de la construcción, en el sector de la movilidad, de la infraestructura, en donde los componentes eléctricos también tienen alguna escasez producto de algunos cierres de importaciones y exportaciones de algunos países, entre ellos la China que nuevamente ha decidido cerrar el país y sus fronteras y eso ha implicado algunas dificultades en materia de importación de materia prima.